Muy bonito el día, muy caluroso, pero está bien bonito, gracias a Dios, dicen que va a llover, creo que mañana ha pasado, el verano ha estado bien a gusto porque está cálido, pero también está cayendo mucha agua y no he tenido que regar mi patio. Ahí va, 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 nos venimos a la playita de siempre, ahora fue a sacar el permiso para otra playa que está más bonita, saluditos desde la playa gente, la playa, 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 no sé si se fijaron que hay un velero enfrente de nosotros, ahí lo llegan y lo estacionan y lo dejan ahí estacionado toda la noche. Y se regresan en uno de estos, miren, lo dejaron en la playa, ahora sí ya me voy a voltear, ya se fue la señora esta. Miren, este. Oye, ya no sé si alcanzan a ver esto, estos árboles que se ven ahí es una isla. Dame chequita. Aquí se ve bien bonito, miren. ¿Bueres dar? ¿Bueres dar? Trae algo genial para ver. Ok. La alga. Trae alga, hay mucha alga aquí tirada. Miren, estos señores vienen aquí a hacer la digestión. Qué bonitas estas que trajo mi hija. Estas son muy bonitas, bebé. Esta está bonita. Una de mis brazos y ¿qué más, mamá? Eso es. En water. Ok, se hagan, bebé. La playa es en el estado de Maine. No lo volvieron a escribir. A ver, dice Juan, pues si va. Miren, para empezar, esto. Esto se atalla mucho, gente. Unos brazos más o menos. Y luego trae, aquí he también abierto. Trae todo esto hasta lo que dijo este señor, abierto. Chico, che, tiririrín, chico, che. Ya vieron que así me puse los lentes de chico, che. La tía de chico, che. Les comentaba en mi Instagram personal, el libro que estoy leyendo está bien padre. Esta niña la avalasearon los del Talibán porque no creen que las niñas o las mujeres deben de ir a la escuela. No deben de aprender a leer y escribir. Y ella, pues obviamente es muy inteligente. Y dijo que eso está mal. Y, total, es una muy buena historia. ¿Qué onda, mamadela? Nos dice Esther, pues denle like. Si lo estoy haciendo de emoción. No quiere, sí quiero. Pues saben cómo soy. Ven cómo soy. Y la verdad que traigo el autoestima hasta las nubes, gente. No, hombre, no, hombre. Les tengo que contar. Pero así como dice la canción, acuérdense. Y todo lo que sube, baja. Pero ahorita traigo el autoestima muy alto. No por cómo me veo, sino por cómo me siento. Y cómo he estado sanando mi corazón. Que separen, que separen. ¡Ahí van los likes! Les doy una primicia. Miren, el agujero llega hasta acá, hasta abajo, hasta abajo, casi. Aquí se va a saber si era hombre o mujer, gente. ¿Qué es esto? Guácala. Acá traigo un cinto. Miren, parece moco. Eww, parece como... What is it? Can you rip it? Eww, it's an animal, ¿no? Guácala. Es a broken, es a dead fish. Peek-a-boo. Voy a salirles por allá, ¿eh? Esto es lo que voy a hacer por el día de hoy. Mírala. Tres años, gente. Tres años, gente, de no falta al gimnasio. De ir para subir las endorfinas. De ir para cargar la paciencia. O sea, yo iba al gimnasio para recuperar mi mente. Me estaba volviendo loca. Ninguna vez fue mi intención empezar a definir casos y pompis y la chingada, pero en esas estoy y yo digo, gracias a Dios. Pero fue la única manera que dejé de perder peso cuando me dejó de importar. Cuando iba al gimnasio, no más para sobrevivir. No me doy bien. Pero muchas gracias. Bueno, si estás aquí, tápate los ojos. Írala. Muchas gracias, gente. Más que nada me siento muy bien. Ahora les voy a decir una cosa. Cuando me veía de la patada, porque sí me veía de la patada, muchos años yo no me cuidé. En cuanto tuve a mi hija, la más grande, me dejé de cuidar y empecé a comer mucho azúcar. Yo fui de las que me escudé en decir, ay, es que bajas de peso cuando das pecho. Y yo a la más grande, a las dos les di pecho, pero a la más grande dije, lo que, ¿cómo voy a bajar? Como estoy dando pecho, no es mentira. Se me puso la espalda de, la espalda era lo que más me traumaba, porque como quiera la panza la metía, pero la espalda. Y pues no, parecía vato. En pocas palabras parecía vato. Ni por enfrente, ni por atrás, no me rasuraba, no me peinaba, no me depilaba. Me dejé ir, me solté, adiós. Pero fue muy liberante, porque los hombres no te ven y no sientes un cierto acoso. Pero bueno, el caso es proyectar confianza, gente. Muchas gracias por acompañarme, por escuchar todas las temas que digo cuando me inspiro. Pero, pero ahora veo el ejercicio como eso, como el mejor antidepresivo que hay en el mundo. Y aquí estamos. Aparte de, de todos los bloqueadores y cosas que traigo, antes de subirlas al carro, a las niñas, les pongo poquito talco. Siempre lo traigo. Y hagan de cuenta que les, se quedan con las manos blancas, obviamente, pero les quita la arena. Bueno, voy a aventar unas lagartijas aquí en la playa y me voy, porque ya es hora de cenar. Sale, vale. Bye.